Este es el conector que trae este vehículo y aquí se introducen las terminales de la pastilla entonces la pastilla va metida aquí en este espacio el problema es que se hizo pedacitos la pastilla al salir entonces esta es parte de la pastilla para mostrárselas pero aquí es donde viene la pastilla entonces la pastilla tiene sus terminalitas que se introducen aquí en este conector y ya después de haber puesto en el conector la pastilla se introduce en su lugar y para quitar esta pastilla lo único que se necesita es hacer es quitar este pernito este pernito es el único que le permite a la pastilla mantenerse ahí con un desarmadorcito largo y finito se quita este pernito y ya quitando este pernito lo voy a quitar aquí es demasiado chiquito ese pernito es el único que traba y por la parte interior aquí tiene otro otro pernito entonces este pernito viene de allá para acá entonces para cuando ya se mete la pastilla se ha dado unos golpecitos aquí el pernito aquí se mete el dedo aquí se siente el pernito pero ese para quitarlo pues nada más se le da unos golpecitos y se retrae hacia atrás pero no se sale entonces para volver a ponerlo nada más se golpea por la parte de atrás y ya se hace hacia el frente y ya se traba con el con este otro tornillito la pastilla entonces esta es una manera de quitar esta pastilla quitando este pequeño tornillito que les muestro este es el único que lo sujeta entonces espero que me traiga la pastilla para continuar con el y